Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar Francamente con la reconocida periodista Brenda Superfunk y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente. ¿Qué tal mis amigos de Francamente Internacional? Pues aquí nuevamente presentándoles un programa más desde Jóvenes Brooklyn, Alcohólicos Anónimos. Hoy mis amigos nos encontramos aquí nuevamente para grabar otra historia, para grabar otro testimonio. Hoy vamos a estar hablando con Omar. Omar nos va a dar un update, nos va a contar, nos va a comentar cómo está su vida al momento. Tengo entendido que ya está trabajando, él ha estado aquí recuperándose en Jóvenes Brooklyn, Alcohólicos Anónimos, por un largo tiempo y dice que esta recuperación seguirá con él para el resto de su vida. Pues muchas felicidades a Omar. Ya luego vamos a estar hablando con Omar. Jóvenes Brooklyn y Francamente Internacional han estado trabajando hace unos años. Queremos pedirles amigos que por favor nos ayuden a pasar estos testimonios, a pasar estas historias. Es importante que todos nos involucremos, nos envolvamos a esta causa de lo que es el alcoholismo. Les pido que todos nos apoyen en esto. Esta causa es grande, esta causa del alcoholismo no es una situación de una semana, de dos días, de tres días. Una persona alcohólica empieza con poco y sigue y sigue hasta que esta persona termina, incluso hasta con su vida. Termina con su familia, con su trabajo, empieza a mentir, terminan en la calle, pierden todo, pierden hasta la ropa, la familia. Terminan hasta perdiendo sus hijos. Una situación bien caótica. Aquí en Jóvenes Brooklyn hemos estado haciendo estas historias para que se tome conciencia del alcoholismo y la drogadicción. No es algo fácil, es algo bien difícil. Pero entre todos podemos poner un granito y apoyar esta causa del alcoholismo y la drogadicción. Son muchos los jóvenes quienes han muerto en la calle por una sobredosis o por haberse ahogado él mismo en el alcoholismo. Durmiendo en la calle, señoras y señores, yo les pido que nos apoyen a pasar estos testimonios. Es importante, ahora estamos viendo mucho más jóvenes, jovencitos, alcoholizados. Algo que da pánico de ver cómo hay niños tomando y los padres desesperados sin saber qué hacer. Aquí en Jóvenes Brooklyn hemos hablado, les hemos comentado ya que son muchos los jovencitos que están acá. Ese se llama el programa Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos porque la mayoría de ellos están de 20, 30 hasta 40 años. Son muchachos jóvenes profesionales que han perdido su vida en el alcoholismo y la drogadicción. Pero que por un esfuerzo de la vida han vuelto a llegar aquí a Jóvenes Brooklyn a recuperarse. A buscar esa ayuda, a buscar ese apoyo de esta institución de Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos. Aquí ellos están abiertos 24 horas, 7 días de la semana. Si usted no habla español, ellos así mismo lo van a atender. Y así mismo ellos le van a dar un mensaje para que usted entienda que no está solo. Porque aquí una historia con otra son similares. Señoras y señores, les pedimos que por favor nos apoyen a pasar estas historias. Hoy vamos a presentar la historia de Omar. Omar es una persona o fue una persona quien está al momento en recuperación. Y como él dice, esta recuperación no es para ahorita, es para toda la vida. Pero él ha decidido de ser fuerte y quedarse aquí en Jóvenes Brooklyn para seguir con su mejoría. Para un día poderse reunir con su familia y tener una vida normal. Él se ha dado una oportunidad para vivir una vida saludable, mentalmente y físicamente. Él quiere unirse con su familia y tener una vida normal con sus hijos. Pero él quiere llegar como un padre. Quiere llegar como el padre que él fue. El padre que apoyaba la casa. El padre que daba amor. Y el padre que tenía unos hijos maravillosos. Y que lo quería muchísimo. Aún lo quiere. Pero desafortunadamente Omar cayó en las drogas. Y todo eso quedó en el abandono. Los hijos, el hogar. Omar tomó la calle. Y eso fue una situación muy difícil. Hasta que un día, él decidió venir a Jóvenes Brooklyn a buscar la ayuda y mejorar. Todas estas historias son tocables. Estas historias llegan al alma. Porque son jóvenes. Son jóvenes. Pero aquí están algunos luchando, luchando, luchando contra este monstruo que es el alcoholismo. Día a día ellos luchan. Y aquellos que se sienten mejor, están luchando aún fuertemente por sus familias. Pero el apoyo de la familia es importantísimo. Especialmente ahora que ellos ya están trabajando, están en la calle. Y todo esto es una tentación. Pero ellos de aquí salen entrenados que el alcoholismo es una enfermedad. Y salen entrenados que si alguien les ofrece alcohol, ellos saben cómo decir no. Así que mis amigos, ahora pues, dicho esto, les pido que por favor, apóyenos a pasar estos testimonios. Jóvenes Brooklyn está localizado en Brooklyn, New York. El teléfono es el 718-439-3367. Ellos están localizados en el 6019 de la 4ª avenida Brooklyn, New York, 11220 en el segundo piso. Ellos, como les vuelvo a reiterar, están abiertos 24 horas, 7 días de la semana. Señora, señor, si usted tiene un problema, un amigo, un hijo que está desesperado buscando ayuda, buscando un centro de rehabilitación para su hijo, para su hija, para usted, para alguien que usted conozca, llame a jóvenes Brooklyn. Aquí quizás esta es la solución. Esto del alcoholismo, no solamente, esto no discrimina a nadie. No lo discrimina a usted porque es, tiene dinero, porque está en una mejor posición que otros. El alcoholismo arrasa con todos. Y empieza como con una juguetería. Se comienza como con un poquito aquí, un poquito allá, un poquitito aquí y así sigue. Hasta que llega el momento que lo invade. Y ya usted no tiene el control, es el alcohol controlándolo a usted. Y ahí es donde viene una consecuencia de problemas, de situaciones, donde usted empieza a perder su vida, su familia, su trabajo, su carrera. Y ya está, empieza hasta terminar en la calle. Así, señoras y señores, que les pedimos, nos ayuden y nos apoyen a pasar estos testimonios para inspirar a otro joven. A otro joven, a otro joven que está en busca de ayuda, a otro joven que ahorita mismo está pasando por el alcoholismo. Ayudemosle todos a darle una oportunidad, una nueva oportunidad para su vida. A que él pueda vivir, pues, tranquilamente y pueda empezar otra vida sin el alcoholismo y la drogadicción. Todos sabemos que esto es una enfermedad terrible. Así que, señoras y señores, ahora vamos a escuchar el testimonio. Vamos a hablar un poquito con Omar. Como ya les comenté, Omar es un joven de aquí, de Joven Spruckman. Y él está, pues, en recuperación. Ahora, pues, ya él, gracias a Dios, empieza a tener contacto con su familia. Está trabajando y, bueno, eso es algo, eso es algo grande. Eso es algo muy grande de celebrar y, bueno, de darle mucho apoyo a Omar. Porque no todos han tenido la valentía de quedarse y Omar se ha quedado. Porque él ya no quiere vivir así. Él no quiere vivir en la calle. Él no quiere vivir sin memoria. Él quiere ser un hombre responsable para darle el amor y el cariño a sus hijos. Y apoyarles y verles crecer sanamente. Así que, señoras y señores, ahora vamos a darle la bienvenida a Omar. Omar, bienvenido a Francamente Internacional. ¿Cómo estás el día de hoy, Omar? Sí, yo me siento bien. Ya no estoy con esas preocupaciones. Estás disfrutando. Tu vida ha cambiado. Sí. El día que llegaste aquí, Omar, hazme recordar cómo llegaste aquí a Jóvenes Brooklyn. El día que entraste por esos escalones, ¿cómo fue ese día? Sí, yo me recuerdo que llegué con alto miedo. ¿Tenías miedo? Sí, tenía miedo. Y todo esto, todo como derropado. Y no sabía ni qué quiero servir o qué estaba haciendo, pero llegué con ilusiones de ver si podías cambiar mi vida. Y ya sabía una última oportunidad. Y nos decimos que una última oportunidad. Veniste a pedir una última oportunidad. Sí. Y mírate ahora, Omar. Un señor, un muchacho joven. Tengo entendido que estás trabajando, Omar. Sí, ya estoy trabajando. Y como dices tú, ahora cuéntame un poquito de este trabajo. Cuéntame un poquito de cómo es tu vida. Desde que empieza la mañana, cuéntame, Omar. Sí, desde que empieza la mañana ya se levanta uno bien. Ya se ve físicamente uno que ya no necesita uno la droga para levantarse. Y se va uno con esa confianza de que dice uno, ya tengo mi trabajo. Los patrones, aquí los enseñan a ser responsables. Llegar a tiempo al trabajo. De que los patrones agarren la confianza en uno que diga si eres responsable este trabajador. Y poco a poco los van dando la confianza. Ahora en el trabajo, este, ya me dan responsabilidad. Ya me toman en cuenta. Como antes ya no me tomaban en cuenta. Nada más uno trabajaba para las drogas. Pero el día de hoy, este, me da la responsabilidad de que, ya que haga yo cosas ahí en el trabajo. Como, este, me tiene la confianza de dejarme solo y decir, si lo va a hacer. Ya no se va a salir a la calle a viajar el trabajo a medias. Entonces el día de hoy, este, ya me dan esa confianza. Pues se siente dormido. ¿Tienes una responsabilidad el día de hoy? Sí, sí tengo una responsabilidad. ¿Y cómo se siente volver a tener esa responsabilidad? Tú tienes este sentido de responsabilidad el día de hoy. ¿Cómo se siente tener esa responsabilidad? Pues, este, yo me siento bien porque desde niño yo quería siempre ser responsable, que me tomara en cuenta en el trabajo. Más que todo en el trabajo, ponerle empeño para superarse uno. Entonces todo eso uno me hace recordar cuando, antes que agarraba la enfermedad de la relación, este, me hace sentir más seguro. Como te digo, yo soy yo. Yo soy ese, este, ese niño que tenía sueños. Y ahora sí puedo volver a eso. ¿Has encontrado ese niño? Sí, de esos sueños que siempre quería yo, este, superar. Entonces, este, yo tengo esa confianza de que, ya puedo ver mis sueños de que yo no veo nada. Ya no, este, ando haciendo cosas en la calle como robar o mentir. Todo eso yo, este, se damos cuenta que así va cambiando mucho. Aquí, antes de buscar ese trabajo, tenías que haber pasado por un proceso grandísimo, ¿no? Por un, como por un aprendizaje para poder, haber logrado llegar a donde estás ahora. Háblanos un poquito de ese proceso. Sí, el proceso fue, este, un poco largo también. Como que, como que, como que, andaba un indeciso de que, como el pequeño que mude eso, mentalmente, se emociona uno por el dinero que nos dan, o cualquier emoción que llegamos a tener. Y, vamos a buscar el alcohol o la ropa. Entonces, fue un proceso que, teníamos que venir al grupo y empezarlo a trabajar todos. Como, tener este, tener este, tolerancia a las demás personas, que a veces uno se desespera y empiezas a enojarse, a desfabilitarse. Y, uno, como dice el perro, se empieza a buscar, él, él escapa hacia el alcohol o la ropa. Entonces, empezar a trabajar por eso, aquí en el grupo, llegar y trabajar, ¿no? Sí, me ha estado, pues, todo el tiempo que meses llegan bajones, y, por lo que mi padre no me dice, tienes que venir al grupo todos los días, porque estás en recuperación. Claro. Y, es lo que, es lo que se ha venido haciendo, este, llegar al grupo, hacer servicios, todo eso, lo que nos ponen a hacer, y eso es lo que mantiene la mente, me es ocupar. Y, el padrino ha estado apoyándote. Háblame de ese padrino, ¿cómo es él? Entonces, mi padrino, desde que lo agarré, desde que llegué al grupo, y él siempre más, este, me ha apoyado, me ha enseñado cómo, este, cómo debo de guiar, este, si supongamos le pido una sugerencia para hacer esto, él me dice, no, como ya tiene experiencia, no, este, todavía no estás preparado para esto, tipo de situaciones. Entonces, este, él me ha ido viendo todo lo que, lo que he llegado a hacer, pues, porque he decidido la sugerencia, no son que digan, son obligatorios, pero él me ha dicho, todo sugerencia, nada más, si uno mismo quiere que cambie su vida, tiene que seguir las sugerencias también. Ahora que ya tú estás, ya te consideras una persona más pensante, está más saludable, ¿eso es correcto? Sí. ¿Cómo es convivir con esta gente que viene llegando ahora? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te sientes convivir con ellos que vienen llegando, pero, en realidad, están pasando por lo que tú pasas? ¿Ese momento difícil de la drogadicción y el alcoholismo? Sí, este, ahí en la literatura, pues, mejor que, bueno, cuando lo leíamos, que alguien también tuvo que hacer ese, ese, ese como servicio, de hacerlo para que a mí me dieran, ¿no? Coce, nada más que para mí, este, hacer ese punto, de devolver lo que me devolvieron a mí, de estar, este, ya no estar en la calle, en la drogada, cairo, coce, nada más que ser ese servicio, porque, este, si, esa es parte de mí, ¿verdad? También me dijo, mi familia, pues, esa es parte de la que pasó, devolver lo que me devolvieron, para cambiar mi vida, ¿Estás agradecido con ese cambio de vida, Omar? Sí, estoy agradecido. No sé qué hubiera sido la vida si yo viviera en la calle, ya estuviera en el país, ya estuviera muerto, porque yo estaba desahuciado en las calles sin futuro, sin suelos. Nada más viviendo así el día que me tocaron, pero hoy sí estoy agradecido con lo que me ha hecho el grupo. Te sientes diferente, nuevo, renaciste. Sí, se siente muy diferente. ¿Naciste de nuevo? Sí, ya uno ríe. ¿Tiras algún chiste así de vez en cuando con los compañeritos? Los compañeros a veces tiramos y se los hacemos ríe y así, una convivencia, un compañerismo con los compañeros que somos de la misma enfermedad, entonces hacemos una hermandad. Es una hermandad, ¿no? Sí, una hermandad con los compañeros. Igual con los que vienen llegando, también no se les niega la entrada ni se les hace fuche de que vengan de la calle o vengan más. Se les da la bienvenida como tal. Como tal, sí, como a mí me la dieron. Así también se trata a los compañeros que se quieren la oportunidad de cambiar su vida. Y tú porque andabas en la calle, porque estabas viviendo en la calle, no tenías un hogar, andabas deambulando por todas las calles a todas horas de la noche, a todas horas del día, sin familia, sin nada, totalmente deambulante. Sí. Pero tú tienes hijos, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Tienes dos hijos. Sí. En aquel momento, en esos momentos de que andabas en la calle, drogándote, conviviendo con personas extrañas a todas las horas de la noche, pensabas en los niños de vez en cuando, en la esposa? Sí, de vez en cuando se me venían esos como remordimientos, cuando se me venían y eran muchísimas cosas. Unas cositas, poquito. No era mucho. Sí. A veces sí quería tratarme también, pero ya estaba bien hasta la drogadicción. Pero sí siempre estuvo ese de mis hijos, que decía, yo no quería ser esa persona de abandonarlos, o no tener dinero para comprarles cosas. Sí. Y eso mismo me hacía, seguía me drogando, sentías impotente, que no podía. Te sentías impotente. Sí. Sí. Que querías sanar esta situación, pero no podías. Sí. La adicción era más grande de lo que tú te podías imaginar. Sí. Era más grande porque había situaciones que tenía dinero y quería llevarles a la drogadicción. No podía. No podía. Y eso no. Tú eras niño, lo has comentado tú mismo, que querías ser un niño responsable. Querías tener una responsabilidad. Y hasta ahora, que entraste aquí a Jóvenes Brooklyn, pudiste adquirir esa sensación de ser responsable. Ahora, ya que has estado en el proceso de recuperación, tienes tu padrino, las cosas están marchando muy bien al momento. Tengo entendido que tú acabas de tener por primera vez contacto con tu niño, con tu familia, con tu esposa. Sí, ahora que he usado las casas. ¿Por primera vez? Sí. Ya se les compraste sus zapatos. ¿Tú les compraste sus zapatos? Sí. ¡Felicidades! Sí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Este es el primer... ¿Cuándo, antes de entrar a Jóvenes Brooklyn? ¿A qué edad le habías tú comprado un par de zapatos a los niños? No. ¿Nunca? No. ¿No tenía dinero, todo? No, no. ¿Perdido en la droga? Sí. ¿Pero ahora fuiste? ¿Fuiste solito o fuiste con la esposa? No, solito. ¿Tú fuiste solito y les compraste zapatos? Sí. Se los compré de aquí y se los llevé para allá. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron, sí, que se emocionaron. ¿Estaban contentos? Sí, estaban contentos. ¿Y la esposa qué te dijo? Sí. Entonces ella me dijo que... Que siguiera aquí en la cooperación. Que... Pongo a poco ella. Porque yo sí le engañé mucho, le metí mucho. Entonces me dijo que... Va a ver los hechos primero y después... Y va a hablar conmigo. Claro. No sé. No sé. Pero me da confianza que me deja ver a los hijos. Sí. ¿Cuándo lo vuelves a mirar? Mmm... Cuando... Sí. No quisiera... Claro, todo esto. A veces después de... No sé. ¿Esto viene primero al momento? Sí. Sí, ahí ahí... Padrino le dijo que primero... Estuve en la cooperación después de... Poco a poco. Todo, todo poco a poco, ¿no? Sí. Después ya dijo, ya va a tener que... Sí. ¿Y cómo fue ese encuentro con los niños? ¿Qué sentiste? ¿Pudiste tener una conversación con ellos? ¿De padre a hijo? Mmm... Sí. Los vi contentos. Sentí como... Te abrazaron, te dieron besitos, abrazotes... Sí, como te dice ellos, este... Yo pasa que ya sabían olvidar de mí como fue largo el proceso. Aún se acuerdan de mí, de que soy su papá. Entonces ellos me conversaron y... Todos ellos me contaban sus cosas desde la escuela. Te estaban contando, compartiendo. Sí. Compartían. Qué vale. El niño me cuenta qué vale. En clases de carrera. Bien emocionado. Y tú no se sientes tú también emocionado. Estás emocionado. Y la niña, ¿qué te dijo? Sí. Y ella me dijo, ¿cuándo te vas a venir por acá? Sí. Y ella me dijo, una niña me dijo. Y ella le dijo, llame, pronto. No, 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 no. Y ella me dijo, ¿cuándo te vas a venir por acá? ¿Cuántos años tiene ella? Cinco. Ah, ok. Está pequeño. Sí, está pequeño. Quizás su mamá le explique en algún momento de que su papá va a regresar, pero a su debido tiempo. Sí. Sí, también. Me dice ella que le va a explicar. Pero ella, tu esposa también es bien comprensiva porque te está apoyando, te está dejando ver los niños. ¿Qué te dijo cuando le dijiste, le traje zapatos a los niños para el colegio? No lo podía creer. Ajá. Me dijo que a ver si ahora sí, pero este, como testeamos por teléfono y todo eso. Entonces ya. Ah, ya te testean. Sí, ya los testeamos por teléfono. Ajá. Como están los libros, todos esos meses los vemos por más alto. Qué lindo. ¿Y qué te dice? Que estaba bien bonito su zapato, pues todo eso. Todo eso me dice, me cuenta de todo eso. Sí. Y esta es la primera vez que tú puedes referirte a ellos con este amor, ese cariño, llevarles este regalo que viene de tu corazón. Sí. Es la primera vez. Sí, la primera vez. Sí. O sea que esto te llena. Sí. Me imagino que te llena, te llena de emoción. Sí. Es algo grande el compartir con estos niños que no habías mirado por tanto tiempo. Sí. O sea, lo estoy haciendo algo muy grande. Llevar en las cohetas. Y ver su cariño feliz con nuestra mamá. Y todo eso me llena de, de emoción, de seguir luchando más grande. Claro. Como formado del grupo. ¿Algo te gustaría en algún día, cuando ya el padrino diga hola, cuando ya sea tiempo? ¿Qué te gustaría hacer con los niños? ¿Te gustaría tomar un viajecito? ¿Te gustaría hacer juegos con él? ¿Con ellos, llevarlos a comer, a cenar? ¿Qué te gustaría hacer con ellos? ¿Qué te llenaría el alma? Ellos quieren venir para acá. Sí. Me gustaría que lleguenos aquí al Paxigosa de Brooklyn. Como ahí, entonces, el fútbol. Ah. ¿Ellos quieren venir a visitarte? Sí. ¿Pueden venir? Sí, pero ahorita están en la escuela, entonces vamos a buscar unas flechas para que ya puedan venir antes de subir el río. Ajá. Y traerlos ahí a los juegos. Claro. Sí. O sea, ellos también se emocionan cuando vienen aquí a ver el tren, se suben arriba del puente, todos los juegos. Entonces, eso es donde vienen. ¿Eso tú lo vas a invitar a que vengan? Porque eso es lo que quieres ahora, ganar tu familia y ganarte, ganar esa confianza en ti mismo, de que puedes seguir adelante. Sí. 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 Qué bien. Sí. Qué bien, Omar. Aquí hay muchos jóvenes. Diariamente están llegando jóvenes, con diferentes drogadicción, alcoholismo también. Sí. Unos vienen menos, unos vienen más, pero siguen llegando. Siguen llegando. También tenemos entendido que hay padres que vienen aquí también en busca de ayuda para los hijos. Sí. Ellos quieren que se queden, pero ellos no quieren quedarse. Sí. Eso es desesperante, situación desesperante. Sí. Pero no las están mereciendo. No, no las dicen, por favor, no, 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 nada más. No, nadie no nos quiere, no, no, no. Sí. Claro. Tiene que salir de donde. Tiene que salir. Bueno, yo te felicito porque la verdad todo esto ha salido de ti, Omar. Y aquí tienes un entrenamiento de que si te da alguna debilidad por la calle. Cuéntame, cuéntame de esto. De esta conexión entre el Centro de Jóvenes Brooklyn y la calle. Sí. ¿Cómo es esa conexión? Sí. Que aquí, pues, es la casa, pero tú sales, ¿sales solo o sales siempre a trabajar con otro compañero? No. No, ya tengo esa libertad de, ya, esa confianza de que ya salgo solos, ya me mandan a trabajar y ya vuelvo. Ya, ya ellos, el centro tiene esa confianza de que tú ya eres una persona responsable y que pueden creer en ti. Sí. Ya me, ya pasé el proceso o algo, sin la vez que salgo, ¿no? Entonces ya, poco a poco, fui ganando la confianza y ya, nomás a tu profesor, salgo a cualquier lado. Y sí, ya salgo. Sí, sí. ¿Y cómo es eso en la calle? ¿Cómo tú controlas eso si viene alguien a querer interrumpir esta rehabilitación? De veces, si vienen personas, o si encuentran en la calle personas, no sé si ese programa no sirve, o no, 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 pero como uno ya trabajó aquí, son personas que salgo. Sí. 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 adelante, que sigas así fuerte que sigas luchando para que sigas adelante, ella le esfuerza te felicito por todo lo que has hecho y que sigas así porque es para ti es para ti y para que tú vuelvas a tener esos hijos bajo tus brazos abrazaditos y no has perdido la esposa imagínate, ella te da como que te está dando esperanza que bonito, ella te dice bueno, sigue ahí y después vamos a hablar ella no dice, no, ella contigo nada, ella no ha dicho eso imagínate que bonito bueno, ya tú sabes como es eso y ella también tienes que explicarle como es que funciona pero al menos se están texteando se están comunicando, que bien muchísimas gracias gracias Omar por explicarnos cómo estás el día de hoy muchas felicidades y sigue así fuerte amigos, si usted está en busca de un centro de rehabilitación jóvenes Brooklyn se encuentra aquí localizado en Brooklyn, New York en el 6019 de la 4ta avenida segundo piso si desea más información puede llamar al 718-439-3367 Omar, que te parece si le mandas un mensaje a la juventud a estas personas que están sufriendo del alcoholismo de la drogadición a que vengan a buscar ayuda bien aquí o bien en algún lugar donde pueden rehabilitarse y darse otra oportunidad para ellos, para sus hijos pero más que todo para ellos yo te voy a dejar las cámaras a ti Omar para que seas tú el que mandes ese mensaje sí, yo les comento que a los que se drogan o subren por la manera de drogarse o de alcoholizarse o conocen a algún familiar siempre hay un lugar que sí existe es aquí en jóvenes Brooklyn como a mí igualmente cuando yo estaba hasta afuera yo pensaba que no hablé en ningún lugar que me iban a cobrar aquí en jóvenes Brooklyn todos los servicios son gratuitos o sea no desaprovechen esa oportunidad quieran cambiar su vida o si piensan que no hay algún lugar sí hay un lugar aquí en jóvenes Brooklyn sí hay esa oportunidad de cambiar su vida les recuerdo que a mí me ha funcionado yo pensaba que no iba a funcionar y me ha funcionado bastante entonces si alguien conoce a alguna persona o familiar díganles la información bórrales la voz para que así venga y y conozca lo que es jóvenes Brooklyn alcohólicos anónimos y también agradecemos a Brenda por su valioso apoyo de 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 apoyarnos a transmitir el mensaje a las personas que quieran darse la oportunidad pues aquí concluimos francamente internacional y será hasta la próxima ya ustedes escucharon a Omar Omar un chico jovencito eh drogadicto que terminó durmiendo en la calle terminó comiendo en la calle sin dinero sin familia sin sin el apoyo de nadie no porque no tenía el apoyo él tenía el apoyo pero él decidió seguir con la drogadicción porque eso era fuerte al momento eso era fuerte y eso es lo que a él lo estaba destruyendo y él no pudo salir de eso solo él lo intentó en varias ocasiones entre más lo intentaba peor era la situación así que mis amigos si ustedes están queriendo salir del alcoholismo la drogadicción es importante que busquen la ayuda de un profesional de un profesional como un centro de rehabilitación donde lo puedan rehabilitar y puedan darle la consejería necesaria para que usted se dé otra oportunidad como tal lo están haciendo aquí en Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos la historia de Omar es conmovedora hasta apenas el otro día Omar después de tantos años de andar en la calle Omar hace poco pudo tener contacto con sus hijos y llevarles un regalo donde los niños estaban muy agradecidos con su padre de verles de compartir con él y fue ahí donde le contaban le comentaban ustedes lo escucharon lo que están haciendo en el colegio la hija le dice papá cuando vas a venir pero él entiende y está consciente que él necesita quedarse aquí quedarse aquí por más tiempo porque él todavía está en rehabilitación bueno mis amigos vamos a regresar con ustedes la próxima semana para hablar para comentar de otro otra historia más desde Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos yo soy Brenda Superfine y será hasta la próxima tú viniste a los Estados Unidos a cumplir el sueño americano a cumplir muchos sueños que tú querías cumplir sí tú tenías algún problema del alcoholismo en México no, no no recuerdo allá no tenías problemas eso empezó al llegar a los Estados Unidos sí empezó aquí en los Estados Unidos porque allá en México los papás ven que los beben y unas carnes así ah ya te cuidaban los padres sí que bien eso era malo aquí como no está solo y libre y no más conocen los amigos y uno pues ahí fue familia esos amigos que te introdujeron a las drogas al alcoholismo eran amigos que tú conocías de muchos años o eran gente que apenas empezabas a conocer sí gente del trabajo que apenas empieza a conocer uno hace amigos ahí en el trabajo y ahí empieza uno hoy es viernes vamos aquí en la casa de los amigos ahí se va a poner bueno y como recibo uno el dinero pues vamos no más o menos pero este sí ya se me iba haciendo de cada ocho días estar así no gastando el dinero yo veía como que si era diversión y dije no si estoy joven fue a disfrutar un poco como aquí está uno encerrado en los cuerpos y eso es como que diversión y así empezó poco a poco hasta que se me hizo un hábito ya después de estar y no las pastillas empezaste con pastillas para qué tomabas pastillas son este ¿cómo se llama? ¿cuál cosa? tuvieron paldomón que le dan a los signos grandes y a nosotros ¿tenías algún dolor en ese momento? no no tenía dolor entonces ¿para qué estabas tomando las pastillas y no tenías dolor? mi amigo me dijo mira tómate la colesta vamos a estar bien echamos una cerveza y una pastilla y vas a sentir bien relajado y así era lo que hacíamos te relajaba bastante no padecías de nada no, no padecías de nada pero este ya se me hizo una costumbre de estar esteramente cuando dejaba uno de la droga otro día empezaban a doler los huesos y todo eso y el día era como echarse otra mitad porque para fiscalmente ya empezamos a sentir la pastilla si de la pastilla y pues esa cosa es cara también entonces ¿cuánto te costaba una pastilla? la perdí me costaba diez después me la subieron a veinticinco y tú la comprabas cuando te costaba veinticinco dólares no no yo la sustituí por tu por tu ¿con qué? con la heroína la sustituí por eso pero el amigo me dijo ya es la misma por siempre pero o sea ya era heroína yo como hacía el mismo efecto y todo eso y era más barata entonces dije no sí es la misma pastilla ¿y la pastilla anterior de qué era? le daban a los señores de que se llama este sobre el dolor de hume de hume todo eso ¿era para el dolor un medicamento? sí un medicamento aceptado con otras personas que se opien a todos de huesos así fue que la informe digamos entonces yo así empecé si los botones la receta no es una no es una droga o algo no es nada bueno pero así empecé a tener problemas en el trabajo la pareja ya no llegaba el dinero como compraba ya más pastillas ya no pagaba tiempo la renta ya nos sacaban los niños a pasear todo eso entonces así pues seguimos haciendo ya me me molestaba harto ya peleábamos yo y la mujer así discutíamos llegó un punto en que yo ya se me hizo como una necesidad de estar consumiendo todos los problemas y todo cuando íbamos a las piezas pues era con alcohol o cerveza para que hiciera más efecto todo el rato pues bueno había era así de estarla inhalando era nomás con agua o inhalada un día se me había hecho como que ya no podía trabajar porque ya me empezaba a doler la cintura dos pies las muñecas de las manos la cabeza todo pues cuando empezaba a probar una ya me quitaba todo y se dijo bueno la voy a dejar con la biblioteca siempre quita todo el malestar y así la policía es varia por largo tiempo y debido al al gasto que tenías en las pastillas tu matrimonio se estaba destruyendo porque ya el dinero no estaba llegando a la casa como llegaba antes que problemas tenías en ese momento con la esposa como ya no le explotaba ropa de niños te estaba descuidando si ya estaba descuidando los niños la renta ya me atrasaba le decía no me pagaron le decía mentiras que no me pagaron empezaste a mentir si solo decía mentiras y este no había sido un largo tiempo que ella me soportó pero después me dijo ya cuando empecé a usar la heroína ella se canso al principio si le buscó ayuda le mandó un retiro espiritual a la filobelbia ¿cómo se dio cuenta a ella de que el dinero estaba faltando? ya tú te estabas volviendo irresponsable con el hogar te estabas volviendo mentiroso ¿cómo ella se entera que debido a las drogas que estabas usando ese era el problema que estaba pasando en la casa? por una prima yo este venía del trabajo al mediodía y su prima le puso el mismo caso con su esposo le dijo mi esposo estaba metiendo droga y si así tu marido es así está actuando que su madre viene se mete al baño y se encierra y se sale entonces empezaron a buscar y si me dieron esta droga en el baño entonces ahí me corrió después me dieron la oportunidad que yo lo iba a hacer y si me dio la oportunidad me dijo que buscara ayuda pero no la quería buscar ella me mandó a la iglesia y todo eso porque ya este la compulsión ya me hacía que ya no me levantaba ya no podías estar bien tu vida empezó a depender de esa pastilla tu salud si la salud si no la tenía me tiraba como dos semanas si no más tan tirado me tiraba sudando todo eso entonces yo le dije si, si voy a dejarla pero me mandó un ratito escritual yo no pude al regresar me dieron mi cheque las mismas amistades me dijeron mira no me tiran más y volví a usar esos problemas a mentirle más más que no quiero empezaste a mentir más si más con qué empezaste en ese momento le robé ahí 50 dólares le empezabas a robar a tu propia esposa si le empezaba a robar ya le metí que iba a trabajar porque iba a trabajar me iba a buscar a ese ladrón todo eso o sea ya no más se les trabajaba tres días lo mismo le dije no me pagó esa palabra y me cambiaba de trabajo para que me creviera no le buscaba otro trabajo y le dije no se va a quedar esa madre hartas mentiras para que no se diera cuenta que seguía yo pero ella se dio cuenta pero temprano y me dijo si no me iba yo porque ella se iba de casa con los niños entonces yo le dije está bien pero voy a regresar y voy a regresar fue más 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 a la droga como que empecé a estar solo y los niños como ya no lo que tenía yo empecé a trabajar nomás para trabajar y drogarme y drogarme y vivir en las casas abonadas o sea que empezaste empezaste de lleno a agarrar la calle empezaste a dormir en la calle si y que que pasó de ahí yo decía yo le voy a demostrar a la mujer a mis hijos que le voy a dejar no supuestamente así decía pero no podía yo más me atragaba y se bracian más problemas venían en las casas vacías que no había nadie luego llegaba la policía y más problemas fui a dar a la cárcel por una redada donde estábamos hicieron una redada y fui a dar a la cárcel te llevaron preso te llevaron preso como dos meses y eso me saltaron y ya no hicieron y como era tu vida durante ese tiempo que estabas encerrado yo este saliendo así repito yo le dije van a mandar por mi país por mi porque no 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 se papeles ya dije ya la reguete y todo esto yo le pedía yo si lo que no lo mandara ahora si iba a cambiar iba a hacer muchas cosas que no me desapararan de mis hijos ahí es cuando empezaba a decir mi familia te dio miedo si sentía por miedo el necesito adentro no se hay uno en la comida o hay gente más peligrosa como Moreno y a racistas uno llega con mucho miedo y cada rato está chequeando si no llevo una enfermedad adentro me sacó el juez me sacó a y y yo fui a dejar a la esposa y daba así ya estoy dos meses bien pero una una ilusión una una ilusión que se volvió a desilusión porque volví a volviste a caer volviste a caer volví a caer y así era ya nada más trabajar si les daba como en ese trascurso le daba como cincuenta dólares cincuenta dólares cincuenta dólares cuando tenía ganas de mi vida pero casi más más era para mí y la droga y ¿cuánto gastabas más o menos semanalmente en la droga? yo gastaba como ciento cincuenta al día mi padre me daba ciento ochenta de construcción afuera y yo le dije si pagas del día pues si eran ciento cincuenta del día y a veces decían no estoy poniendo todo el día pero no 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 gastaba ciento cincuenta diarios en la droga pero a tu esposa solo le daba cincuenta dólares de vez en cuando sí de vez en cuando yo sabía que estaba mal traté muchas veces de dejar por mi cuenta de drogarme de decir ya nomás no pudiste agarraba el teléfono y borraba todos los números y me iba como al otro pueblo y regresaba otra vez en un lado buscando otra vez la droga entonces así seguía nada más engañándome pero sí ahora sí ya la voy a dejar pero seguía drogándome ahora sí voy a ir a ver a mis hijos pero seguía drogándome cuando hablas de la droga estamos hablando continúas con la pastilla no ya continuaba ya era la heroína ya la pura heroína sí las pastillas duraron 25 ya y la heroína 60 pero traía 10 entonces deberían morir todo eso no me leyete nada como la pastilla como tomada todo eso y este recién fue iniciando hasta que peleamos todo eso me iba a meter en mes con mi puñado en su casa y ahí él dijo te voy a dar una posibilidad pero quiero que pague la renta y le dije sí y así empezaba a trabajar y le mentía le decía no me pongo el patrón me estaba dando una vez no me pagaron me robaron y yo me alojé y lo robé ahí en su casa de mi puñado con un favor un amigo que te robaste un botecito de coras era de su amigo que vivía ahí entonces me dijeron que ya cambiara porque si no me iban a echar a la policía los amigos en ese transcurso volví otra vez a la cárcel ahora porque igual los mismos problemas como andaron en la calle y me encuentran con la droga volví otra vez a ir a dar y ahí sí ya no más que yo era un mes y me sacaron pero ya luego que salió y que no me estaban mandando a pedir que ahora sí cuando me agarren y cuando me manden cuando me ponen con los drogados y ya sí con esa mentalidad pero ya mi compulsión ya me tiraba más me hacía llorar gritaba yo ¿llegaste al hospital? no nunca llegaste al hospital todas mis drogaídas las hacía en el basement o en las casas abandonadas o en el bosque me iba y me tiraba y siempre estaba a llorar a cumblar a sudar y se siente bien la sensación siento uno como que se va a morir como que le falta te sentías mal sí se sintió mal y esa vez yo me me robaron todo eso y me quedé en el basement no sé cuántos días pasaron ahí estaba suda y suda no me que me ayudara que no me viera así mi cuñado porque yo le metía que ya no me dejaba si ahí sí todo sucio no se me quitaba a veces no comía por días yo vivía aquí bien delgado si no tenía droga no podía comer en vez de comprarme comida o sea que te afectó tremenda te afectó te afectó tu salud te afectó a ti como persona y afectó el hogar ¿cuánto decide buscar la ayuda en el centro de rehabilitación Jóvenes Proclan? yo cuando andaba así en las esquinas de Londres me paraba y ahí había los boletitos pues según los que están aquí y yo este yo decía decía droga de adicción y te podemos alimentar yo decía servicios gratuitos claro entonces yo le decía mi esposa y a veces le decía a la esposa también mira ahí voy a ir pero fue como ya faltando como tres meses no me la decía y ahí andaba cargando los boletitos ese día este cuando me encontraron ahí en el béisbol yo supuestamente ya les había dicho que iba yo iba a las iglesias pero me van a ir metiendo un rato y me salí para que estaba como que tratando de dejar y se dieran cuenta pues conocían a mi esposa que estaba haciendo algo como cambiar y y no era verdad no, no era verdad nomás era activa y quería regresar con las cosas pero cuando yo andaba cargando los boletitos este y me encontraron en el béisbol no sé cómo se enteró mi esposa que estaba ahí este en el béisbol que estaba en el béisbol y ahí me encontró todo la esposa te encontró ahí me encontró ahí todo este mi ropa asusta todo así un desastre ahí y me dijo que pasaron como dos semanas que que nomás estaba temblando y sentada así y cuando me ve ella dice mamá como no te das cuenta que te estás matando y dice me empezaron a decir los niños preguntan por qué y si tú andas en la calle y dice no sé dónde andas no sé dónde andas no sé dónde andas ni te preocupas con los niños y todo eso y esto te cambió la vida en de una forma bien destructiva no? sí sí yo no quería hacer eso vine aquí a América pero ya cuando ella me dijo había pasado una semana antes de su cumpleaños de mi niña y ella me dijo dice yo te digo bien gustosa va a venir mi cumpleaños y no fui estaba esperando celebrar contigo ese día especial no fuiste por qué no fuiste? porque ya no tenía ropa no estaba bien no estaba bien no estaba bien ya estaba sí ya como un tendríamos cuando nos quedamos en la calle sin dinero sin nada estaba mal y yo meses como ya no más vivía las casas o no nada yo agarraba hasta las lavanderías y me lavo la cara las manos y los pies o en las gasolinerías porque ya no tenía casa ya no más era ir al marmón trabajar y así y él me quedaba donde quería era la noche y pues así era un largo que sí cansaba pero... y eso de que el niño tu niño quería lo único que él quería en el día de su cumpleaños era pasar ese día con su papá ese era el regalo que el niño añoraba tú no fuiste porque dicen no tenía ropa vivía en las calles o sea eso te dio algún sentimiento de no haber asistido al pedido del niño si cuando lo estaba diciendo mi esposa y me dijo ahí pues entra como un sentimiento y le decía ya la estoy regando ya no estaba muy drogado y dice que había pasado como dos semanas o tres ya no tenía nada pero ya estaba poco así un poco bien entonces me dijo y el niño siempre pregunta por qué más cuando lo vi claro y ya no los había visto y... si ahí me dijo me empezó a decir la esposa además que estabas yendo a un grupo de ayuda y todo eso y ya le dije no se estaba engañando porque yo no iba realmente entonces ella agarró el número y... allí fue donde buscas la ayuda si si ella me dijo que ella me dijo te voy a mandar a visitar a ver si vienen por ti o te vamos a ir por ti y si realmente ella llamó ya le hubieran decir pues ahí mi hija y mi hijo estaban felices todavía yo pensaba que ya no se acordaban de mí y... al verlos verlos como estaban alegres y como amaban cuantos añitos tenían en ese momento la niña tenía tres y la niña tenía seis el niño estaba grande si seis años ya más o menos sabía que su papá no estaba ahí si pero no sabía por qué quizá no entonces la tu esposa llama jóvenes Brooklyn que pasó de ahí sí y ahí este ya me di con mi esposa que no van a venir por ti ah fueron por ti sí y... ya me paró la bolsa de ropa la pasta todo y yo le dije sí le dije pues no sé a lo mejor no más o menos dicen ahí a los señores que la relación es personal que... que tienes que ir hasta a... a rehabilitarte bien no importa niña no importa niña todos yo este... sí sentía que voy a dejar a mis hijos pero dije ya no quiero hacer esto voy a aprovechar esta oportunidad y sí realmente los compañeros que fueron como... sí o padrinos se hicieron la onda de traerme hasta acá hasta Brooklyn te trajeron sí te trajeron en este caso yo me acuerdo que en el transcurso del... 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 que me trajeron yo me quedé dormido cuando desperté yo... fue todo diferente no conocí aquí ¿ya estabas aquí adentro? sí no, allá afuera me dijeron ya llegamos ya me... partieron su carro que me trajeron ya cuando André se me sabe todo así venía todavía mal nada más allá la esposa me dio me puso en la ropa eso sí me acompañaron porque yo... yo he sido un baño en México y me trajeron para acá ella me dio dos fotos de mis hijos cuando estaban pequeños y entre cuando estaban y dijo y ahí cuéntales si cada que te quieras siéntese piensa en ellos y dice ajá sí sí realmente los vi llorando así los... qué bien estar contigo sí quería estar conmigo y yo dije bueno voy a ir para acá para allá a ver nada más este... la vida de mis hijos no la mía misma también este... fue como decidí venir acá cuando... este... pero bueno la ayuda más cuando me dijeron que era gratis yo realmente decía que nada más le daban a los... a los que tienen social security y todo eso entonces cuando aquí entré y me dijeron que el único requisito era... pues que era dejar de beber o de drogarme claro y empezaste empezaste a trabajar con ellos sí y tomó un tiempo para que tú te dieras cuenta la realidad en dónde estabas de qué se trataba cómo esta desintoxicación iba a avanzar en ti qué empezaste a sentir después de eso yo... este... empezaba me sentaron me dieron mi tecito me iban cuidando y me dijeron que me escuchara y que tenía que hablar entonces yo decía y... yo pensaba que era como me iban a dar medicamentos o algo una... claro así él me dijo cuando yo llegué entonces este... me dijeron tienes que agarrar al compadrino y todo eso pero ya él me decía bueno que nada más que se llegue diciembre y navidad yo no puedo... yo... así sentado decía no les decía porque me decían que mira quédate estás mal o sea no vistes como el que gastas me dieron todos que me gastas pareces una momia pero estás todo bien delgado pero te quedaste al fin sí me fui quedando poco a poco pero al quedarte lo que yo te reiteraba nuevamente era como que tú empezaste a vivir otra vida acá adentro y esa...